Bienvenidos, bienvenidos al canal Conocendo Andaluz, yo soy Miriam y hoy os traigo una cosa que os va a encantar porque llegan las fiestas y llegan las navidades, queremos tener unas uñitas preciosas y os voy a contar lo que a mí me pasa o me ha pasado durante mucho tiempo y es que durante bastante tiempo yo usaba las uñas acrílicas o uñas de gel también que me gustan porque yo tengo las uñas muy pequeñitas y a mí me encantaba ver esas uñas tan largas que hacían así y llenas de brillantitos y de flores hacían unos dibujos preciosos, las usaba, yo usaba estas uñas porque me gustan mucho luego me las quité durante un tiempo, se me quedaron muy débiles, fueron descamando las uñas una de ellas me cogió hongo y la verdad es que lo puse muy mal las uñas acrílicas pues pueden despegarse un poco y entonces entra agua porque hacen las cosas de la casa utilizan, te lavas las manos, te duchas y ese agua se pudre y le sale hongo estuve buscando por todos lados y compré remedios de la farmacia algunos de endurecedores tenían formaldehido que es verdad que endurece mucho la uña pero eso es tóxico, eso no está bien otros endurecedores, los he comprado en el super, no me han dado efecto la verdad porque a algunos se le ponía la uña más durita pero se le escamaba, la deshidrataba y se escamaba no tenía yo el efecto deseado, que es que se pusieran preciosas, duras y saliera de uno lo que descubrí fue un método muy eficaz, muy económico, funciona muy bien y fácil de hacer ¿queréis saber cómo se hace? ¡vamos al lío! necesitaremos un tarro de brillo, de brillo o de la casa de uña, que lo podemos conseguir en cualquier supermercado o en una tienda de todo a cien, no es imprescindible que sea de marca y un diente de ajo o dos, lo vamos a partir en finas láminas y luego en cuadraditos pequeños, el ajo previene la formación de bacterias y favorece la circulación sanguínea, el ajo produce una sustancia química llamada alicina, que le aporta la mayoría de sus propiedades y efectos medicinales a la uña si tenéis la suerte de tener un machacador de ajo, hará que el ajo sea mucho más pequeño y con ayuda de un cuchillo lo introduciremos dentro de la laca de uña, solo necesitamos que repose un día y al día siguiente tiene todas las propiedades y lo podemos utilizar en nuestra uña, ya lo único que nos queda es ponernos nuestro billito de uña y luego pintarla normalmente, ahora os voy a enseñar el siguiente remedio, también muy muy eficaz, en este caso tengo este bote vacío y le voy a echar aceite de oliva virgen, que tiene todas las propiedades del aceite y luego unas gotas de limón, el limón tiene vitamina C y nos va a ayudar a que nuestra uña crezca sana, ahora viene nuestro ingrediente principal, el ajo, que con este machacador de ajo lo hace muy pequeñito, lo voy a introducir en el bote, también le voy a poner unas gotas de aceite puro de árbol de té, porque viene fantástico para evitar los hongos después de haber usado las uñas acrílicas o las uñas de gel, ¿cómo lo podemos utilizar?, lo podemos utilizar directamente en la uña o en este caso yo lo estoy echando en la cutícula, para que no me salgan esos padrastrillos que luego me duelen tanto, de esta manera estarán siempre hidratadas y crecerán las uñas fuertes y sanas, le doy un pequeño masaje y si veo que se me han quedado un poco aceitosas, me lavo las manos y listo, mientras tanto me voy masajeando, ¿cuándo lo puedo utilizar?, al día siguiente, solo tengo que dejarlo macerar un día, luego pinto en mis uñas de manera normal para que queden preciosas, habéis visto qué maravilla, qué fácil y qué eficaz, de verdad funciona 100%, así que tenemos este endurecedor que dejamos macerar un día, el endurecedor dura dos o tres meses y funciona muy bien, luego tenemos este que es una hidratante, este dura un poco menos, un mes o dos y va, pero va muy, muy bien, podéis hacer los dos conjuntos o podéis hacer los dos, uno u otro, si usáis este de aceite de oliva, pues podéis echarlo, dar un masajito y luego ya os laváis las manos, pero hay que hacer constante, hay que ser constante y hay que usarlo todos los días, todas las noches, vemos una película y nos cuidamos un poquito, que usáis este, es más fácil tener un brillo de uñas, echarlo, luego darle una capita y olvidarnos, no olvidarnos ya de las uñas hasta la siguiente vez que nos las echemos, pero este de aquí hace que la uña no se rompa en capa y la hidrata y no nos salen para atrás, y como tiene aceite de árbol de té hace que no nos salgan hongos o nos quite lo que ya teníamos de haber usado las uñas de gel, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, si os ha gustado mucho suscribiros que me viene muy bien para crecer y poner más contenido como este, hasta la próxima, chao. ¡Gracias!